Pues te iba a preguntar, Pablo, porque sé que hiciste un programa, todavía no lo pude escuchar totalmente, justamente de Gurdjieff. No sé muy bien hasta dónde has investigado, pero bueno, agradeceríamos que nos digas algo, porque en la escuela sí que hemos hecho investigaciones sobre Gurdjieff y claro, el Enneagrama es una de nuestras bases. Para vernos. Y no es un experto ni un gran investigador en su vida y su trabajo. Pienso que el Islam, con su aspecto del sufismo, tiene una profundización muy grande y Gurdjieff ha sido una de esas personas que tuvo contacto con estos maestros. De hecho, hace poco yo entrevisté a Oscar, un amigo mío de aquí de Málaga, y él está siguiendo las enseñanzas de una mujer que viajó a un país aquí europeo para tener una enseñanza especial con alguien. Y ese alguien le dijo, no, tú tienes que ir a ir directo al maestro. Y la mandó a Oriente, no sé si Turquía, pero tienes que ir, dice, sin tomar aviones. Así que ella tuvo que ir en combinaciones de barco y no sé qué, o de trenes y autobuses, y llegó finalmente a verlo. Y era un tipo de lo más común, era un empleado de banco o una cosa así. Clásica actitud del sufí, que por fuera no lo muestra y por dentro es otra cosa, y le dio una enseñanza acerca de Rumi, pero de un Rumi totalmente distinto. Por eso hace poco publicó un libro que esta mujer, que lo tradujo, que es una mujer ya muy grande, lo tradujo Oscar al castellano, que se llama Rumi desconocido, o desconocido Rumi. Creo que es unknown Rumi. Y muestra ese otro aspecto que normalmente no se conoce. Entonces creo que Gurdjieff ha hecho algo así. Ha contactado a sus maestros en Oriente, que lo vemos en esta película de Encuentros con Hombres Notables, por ejemplo. Pero bueno, esa película es muy sesgada, tiene poquitas cosas. Y también están sus libros, relatos de Belsebú a su nieto. Y creó esta escuela iniciática como es clásica de los sufís. Los sufís hacen eso. De hecho yo he conocido sufís aquí, en la propia ciudad de Oviedo, y me he acercado a su línea, me han llevado. Pero lo que no me simpatiza demasiado, que es propio del chiísmo también, es esta idea de nuevo de los maestros. El gran maestro, había un maestro chipriota que murió hace poco, de la Nax Bandy, me parece, la Tarika. Y bueno, todos lo tienen como el maestro. Y algunos otros dicen, no, yo canalizo los mensajes del maestro. Entonces tenían eso. Gurdjieff armó una escuela iniciática y tenían métodos muy, muy rigurosos. Entonces entiendo que para el que esos métodos rigurosos de esa manera y vividos en grupo le agradan, le agradan, que es cosa difícil acá en Occidente, porque Oriente está acostumbrado a eso, a rendirle al gurú obediencia absoluta, porque Gurdjieff ponía hasta en riesgo de vida a algunos de sus discípulos. Y acá en Occidente no, hay un rechazo de eso, de no, no, oye, ¿qué es lo que me quieres dar? Hasta ahí llego, esto no lo quiero hacer. No hay esa entrega absoluta. Y sé que, bueno, introdujo el Enneagrama en Occidente con su escuela de cuarto camino. Y el Enneagrama me parece una herramienta grandiosa, como lo es también la astrología, por ejemplo. Pero bueno, el Enneagrama tiene este análisis de la personalidad muy, muy, muy potente. Que Claudio Naranjo lo ha popularizado también muchísimo. Sí, 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 lo vemos en la escuela también. Pues mira, ahora que hablas de los maestros, me quedó también otra fotografía, que son las vecinas de tu terraza, cuando empezaste a dar yoga. Y eso me encantó. Es como otro paso, otra cosa distinta, ¿no? Ya ser el maestro y ser como la inspiración, no sé, para esas mujeres que eras, que le dabas clases. Y bueno, me gustaría que comentes un poco sobre ese pasaje. Claro, yo tengo la idea de que dando se recibe, ¿no? Y dando se aprende. Entonces, yo pensaba dos cosas. Primero, ¿de qué voy a trabajar cuando era pequeño? Decía, ¿de qué voy a trabajar cuando sea grande? Y yo tengo que trabajar de algo que implique hacer deporte. Porque como soy muy perezoso, si no, no voy a hacer deporte. Entonces, dije, o soy recolector de residuos, basurero, que corren atrás del camión todo el día. Pero bueno, estaba el problema de que era muy riesgoso y te quedabas con un olor que después nadie te quería. Y después estaba la opción de algo como yoga, que lo fui descubriendo y dije, esto es genial porque puedo trabajar de algo que a su vez hago ejercicio yo. Que yo por mí mismo quizá no me pondría a hacer yoga en casa. Entonces, por eso hice eso. Y también una vez le dije a mi padre, le digo, ¿sabes lo que quiero hacer yo? Como había ido a hacer unos cursos con un hombre que se llamaba Caparelli. Caparelli, un italiano que nos llevaba a reconocer plantas en el monte, en la Sierra de los Padres. Y reconocíamos plantas medicinales. Él nos explicaba esto, se llama, no sé, diente de león, se trabaja así, esto es uña de gato y se prepara de otra manera, sirve para esto. Entonces me gustó esa dinámica de llevar un grupo a hacer algo. Entonces, yo le decía a mi papá, yo quiero armar un grupo, meterlo en un transporte público y llevarlo hasta algún lugar y ahí hacer meditación, un taller. No, dice, nadie te va a seguir con eso, es una locura. Entonces, yo me había hecho inclusive un cartel en cartón de caja que ponía satsanga gratuito. Entonces, porque lo había leído también que los hindúes se sentaban al lado del gangues a explicar el Bhagavatam, un purana, y que la gente se acercaba y disfrutaba de eso. Yo decía, pero ¿por qué no podemos hacer eso? Entonces yo me imaginaba sentándome en la peatonal San Martín, que es la ciudad, la calle importante de la ciudad de Mar del Plata, y con ese cartel que decía satsanga gratuito. Y que se acercara a quien quisiera y charlábamos acerca de estas cosas. Jamás lo hice, porque me daba un miedo terrible sentarme ahí, una vergüenza de que me iban a mirar, que pensaban de mí. Bueno, con el tiempo lo hago, porque lo que hago es satsanga. Lo que hago es hacer una reunión, sanga, acerca de algo sat, algo importante o verdadero. Entonces, la espada de Damocles es eso, es esa comunicación de cosas y ese feedback que se genera con el que lo oye o lo ve y después te da el feedback escribiendo, opinando. O este feedback, ves, tú misma en este momento que estamos aquí charlando gracias a eso. Y a su vez uno aprende, por ejemplo, tus preguntas, en este caso me hacen a mí sacar cosas que a su vez las reviso yo y las veo y aprendo. Ahí me he enterado del 1 del Enneagrama, por ejemplo. Entonces, acabé haciendo eso, eso que me decían imposible. Más adelante una alumna mía me dijo de yoga, yo le dije voy a empezar a estudiar astrología. Siempre que digo empezar a estudiar, se refiere a estudiarlo yo, soy muy en ese sentido autodidacta. Me dicen, no, astrología es imposible, es todo matemática, es un lío, no vas a poder. Bueno, ahí estoy. Hace un montón que hago cartas natales y enseño astrología y estudio astrología. Entonces, esa ha sido mi actitud siempre. Nada es imposible, todo requiere su trabajo. Y el hecho de hacer esto en la terraza, como tú decías, tenía que ver con que yo hacía mi práctica en la terraza y las vecinas que iban a colgar la ropa me vieron. Y una me dijo, no podrías darme clase en casa. Y otra dijo, yo tengo contactos con el colegio que hay acá cerca. Te puedo armar un espacio para que des clases ahí a las madres, a todas las madres de la zona. Y empecé así, a dar ahí. Después un día me convocaron para hacer una suplencia en un lugar más, en un spa de la ciudad. Ahí me conocí otra gente. Después en una especie de mezcla de peluquería con un centro de yoga que habían armado. Ahí también. No tenía ni nadie de gente en ese lugar. O sea, no tenía ningún éxito ni el más mínimo. Pero poco a poco fui dando en más lugares, fui teniendo más experiencia, fui aprendiendo. Y cada vez más la gente empezó a realmente sí, a disfrutar de lo que daba, a pedir lo que daba. Y fui refinando eso que decías al principio. Por ejemplo, mi madre, cuando yo le quería contar algo de estas cosas espirituales, siempre me decía lo mismo. No te entiendo nada. No te entiendo nada. A mí explícamelo de otra manera porque no te entiendo nada. Entonces, a mí me quedó eso de Bernardo Neustadt, que era un conductor de un programa político argentino. Él siempre decía, miraba la cámara y decía, a ver, Doña Rosa, se lo voy a explicar a usted. Entonces, Doña Rosa era el símbolo o la metáfora de la persona de barrio, hombre o mujer, que no tenían la cultura para entender otras cosas. Entonces, yo dije, se lo tengo que hacer entender a mi mamá. Si mi mamá lo entiende, pues mi mamá no es de leer muchos libros ni nada, es más de corazón. Entonces, si mi mamá lo entiende, ya está. Tengo medio cielo ganado. O sea, que has hecho la carrera de traductor con tu madre. Sí. Con tu madre. Ahí, ahí. Ese fue el gran desafío. Entonces, cuando logré hacerme entender con mi mamá, hacerle traducirle estas cosas, después lo llevé a todo. Entonces, hoy en día, ese es el comentario más habitual de mi programa, que la gente me escribe y me dice, te agradezco un montón porque eso que explicaste yo no lo entendía. Mira que lo vi en un montón de videos y lugares, pero ahora que lo explicaste tú, ahora sí lo entendí. Te agradezco un montón. Entonces, ahí me reconforta de que estoy haciendo eso, porque si yo hablo para académicos, que como no lo soy, tampoco no tengo ese hándicap de, uy, soy un académico y no puedo evitar esta jerga. No, no tengo esa jerga. Entonces, yo puedo hablar un poco más bajo. Capto, investigo cosas académicas desde mi no-academismo o academicismo, las bajo y las traduzco a, por decir así, al pueblo. Esa es mi intención. Entonces, me pasa muy seguido. De repente, me convocan para dar un curso de cosas medio filosóficas o medio místicas, biográficas. Y tengo que hablarle a veces a gente que no tiene el mismo nivel de estar estudiando como yo, estas cosas. ¿Cómo hago? Y bueno, tengo que buscar ejemplos, tengo que conectar culturas, tengo que buscar paralelismos. De manera que la persona diga, ahora sí, ahora sí te lo capte. Y esto, ¿tú crees, Pablo, que es como tu habilidad, tu talento oculto que has venido buscando en todo este camino que nos has comentado hoy? Es decir, ¿puede ser lo que tú le entregues al otro, esta habilidad? Eso es lo que dice la gente. Dicen que esa es mi habilidad. Yo la fui descubriendo sobre la marcha y por fuerza mayor, es decir, por intentar hacerme entender cuando no se me entendía. Si te refieres a mi búsqueda personal de la vida entera, es una búsqueda de aprender, de descubrir y de saber. Yo no busco llegar a ninguna parte, no busco una meta, no busco una meta. Mi meta es el caminar. Entonces, mi meta es descubrir, mi meta es comprender, mi meta, y sé que es infinito. Entonces, ese es mi camino. Ya dejé atrás toda esta idea de, ah, ¿cuándo llegaré a iluminarme? Cuando yo era adolescente, sufría porque decía, otro día más que no me iluminé. Y se me pasa la vida. Y no me ilumino. Entonces, esa idea de llegar a la meta, no, no la tengo. Entonces, a veces veo gente que está muy, no, tengo que meditar más para llegar, no sé qué. Está bien. Si te gusta, genial. Pero yo lo veo muy tortuoso eso. Me gusta más esa idea estoica. El estoico vive en el kairos, no en el kronos. Vive en el tiempo sin tiempo, el kairos. Entonces, no busca tanto la meta, sino mantener la actitud. Entonces, si se muere ahora porque le cae un rayo, el estoico no te va a decir, mira, dame un rato más porque estaba por llegar a la meta. No, te va a decir, perfecto, porque estoy donde tengo que estar. Y como no hay tiempo para el estoico, no siente que le faltó. Te falta cuando piensas que existe kronos el tiempo. Entonces, yo pienso que, al igual que cualquier lugar de la Tierra es equidistante del centro, estemos donde estemos, no pasa nada. Mientras estés en la actitud adecuada, está bien. Y si no estás en la actitud adecuada, también. Sí, por lo que cuentas, no sé, lo recibo como transformaciones que se han ido dando. Es decir, no es esa gran iluminación que a lo mejor tenemos, que pensamos al comienzo de una búsqueda, de un camino espiritual. Tú has contado ya varias transformaciones que has ido teniendo con cada paso, con cada lugar, con cada sitio donde ibas llegando. Y son pequeñas transformaciones que, en realidad, es lo que te hace dar la vuelta y volver a casa de esa casa que has salido. Y ahora me estoy acordando de un pasaje del libro que me ha gustado mucho, Pablo, cuando tú dices que hay un viejo adagio alquímico de hora, leye, 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 releye, labora e invenies. Hora, lee, 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 relee, trabaja y encontrarás. Entonces, esto lo uno con que, porque esto es mágico, claro. Yo me pregunto, ¿es alquimia funcionará en mí? ¿Actuará en mí alguna vez? ¿Será así tan mágico que tú aquí cuentas, bueno, que has empezado a escuchar voces y cosas de todo lo que has ido aprendiendo y tu experiencia y conocimiento? Y eso como que excluía. Tú no hacías nada. Todo eso lo tenías y en un momento sabes. Esta alquimia se produce en todo ser humano una vez que haga su búsqueda, su camino, ¿cómo es? Lamentablemente tengo que caer en lo que diría mucha gente, que es depende el caso. Depende el caso. Cada ser humano tiene un camino distinto, así como decías del eneagrama. Cada uno va a seguir una vía diferente. Algunos más con el corazón, otros más con la razón, otros más con la corporalidad. En mi caso, esa acumulación de saberes, de conocimientos, de aprendizajes, de experiencias, genera que hoy día tenga en mi cabeza un montón de gente. Y Pablo, o sea, una cosita que está ahí, a veces se sienta a escuchar la gran tertulia que tiene toda esta gente. Porque de repente tú me preguntas algo y a mí me viene Chuanse. Me hace acordar un poco, ¿viste, Facundo Cabral? Sí. Que decía... De hecho, tu aspecto... Ah, ahora, ahora, sí, sí. Por ejemplo, que él decía, no sé, la madre Teresa decía que no sé cuánto. Y como dijo también Ramindranath Tagore cuando decía... Y después te salta Winston Churchill una vez. Y tú dices, pero toda esa gente tiene... ¿Cómo le vienen todas esas citas que se leyó y se lo memorizó? No. Sencillamente la fue recopilando y va cada cosa cayendo en su sitio. Entonces, estudiar filosofía a mí me parece genial porque te da eso. Tú estás ante una situación, una decisión, una manera de pensar y dices... Claro, esto es lo que decía Maquiavelo. Es lo mismo. Y es como una especie de horma en la cual puedes situarte para pensar temas. Gracias a que otros ya los pensó por esa vía. Entonces, eso es lo que me sucede. Yo creo que si todos nosotros estudiáramos... Pero estudiar no quiere decir agarrar un libro tipo ratón de biblioteca y leer y leer y leer. O sea, ese leye, 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 es un poco el aprende, 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 ¿no? Pero después fíjate que dice leye, 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 releye, ¿no? Porque no es solamente lo leí una vez y ya está, sino que hay que... Como hoy en día, que todo va tan vertiginoso, tú ves, no sé, un tuit, un tuit y ya se fumó. Por eso yo Twitter no lo entiendo. Es una cosa que... Son todas cosas chiquitas que desaparecen. En cambio, en nuestra juventud o niñez, tú tenías un manual, un libro, una enciclopedia. Y yo tenía la enciclopedia Larousse y tenía, no sé, ocho tomos eran. Y los leía todos los días y eran las mismas entradas. No, no había más. Después, mucho después apareció la encarta. La encarta. No sé si te acuerdas, dice, que era online. Pero no era como ahora con internet, sino que eran disquets, por ejemplo, ¿no? Con lo cual era limitadísimo. Entonces, tenías que exprimir. Era como quizá tu abuelo o mi abuelo tendrían cuatro libros y de esos libros sacaban la vida. Entonces, el re-leje tiene que ver con eso. Aprenda a quedarte con las cosas. A no estar saltando como un mono de un lado para el otro. Eso yo creo que nos hace bien a todos. Eso no es para unas personas, sino otras. Si tú en vez de saltar de informaciones y leer 500 millones de libros, te centras en algo, ¿no? Mi caso, por ejemplo, es de leer un poco de cada cosa, pero yo funciono en espiral. Yo doy vueltas, leo un poco de cada cosa, un poco de cada cosa, pero voy, tengo un centro. O sea, tengo un propósito unificador. No es que salto excéntricamente, ¿no? Tengo, es concéntrico, voy hacia ese centro. Entonces, ya sea que leas el mismo libro y nada más, o que saltes de libro en libro, pero todos los temas vayan convergiendo, ese es el re-leje, ¿no? Es conectarte con una y otra vez y otra vez. Y después dice, ora, el ora tiene que ver con, haz silencio, dialoga, ¿no? Haz silencio por un lado, pero también aprende a interactuar con ese silencio, no solamente a atestiguarlo pasivamente, ¿no? Que a veces se piensa que la oración es, o rezo, Dios mío, Dios mío, dame esto, dame salud, dame, ¿no? O lo contrario, me voy al otro polo y digo, no, puro silencio. No, a veces hay que hacer como esta idea de la imaginación activa y un guiana, de dialogar con eso, ¿no? Con tu inconsciente. Entonces, ese es el ora. Luego dice, labora, o sea, trabaja, aplícalo. Si hiciste el leye, el releye y todo lo que quieras, pero no lo vives, bájalo a tierra, fíjate dónde lo puedes encajar en tu vida, dónde lo puedes vivir, experimentar. Entonces, ahí va el labora y finalmente dice, invenies, y descubrirás, ¿no? Entonces, el invenies viene al final. Hay que hacer todo este camino y yo creo que es válido para todos, pero el modo de vivirlo va a ser diferente en cada uno. Pero yo creo que a todos nos haría bien profundizar un poco más, porque si no, lo que no tenemos es perspectiva, no tenemos juicio crítico. Fíjate, pasan cosas ahora a la pandemia, Trump versus Biden, y todas estas cosas y uno las mira como diciendo, no entiendo nada. Como una más, otra, otra, otra. O como otra más. Pero si tú, por ejemplo, no es que tengas que estudiar política norteamericana, pero sí empiezas a estudiar pensadores de la historia. Y empiezas a entender eso desde esto otro. Ahora tienes perspectiva. Ah, dices, como le pasó a Julio César cuando quiso disolver el Senado. Ah, empiezas a tener ese contraste, ese me salgo de la cosa para poder verlo. Pero normalmente, como casi nadie se pone a ese trabajo, estamos todos inmersos en una especie de vorágine. No sé qué pasa con esto. No tengo perspectiva histórica. Viste, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Entonces, no, lo que veo, me lo creo. Ay, me prometen el oro y el moro, ahí voy. No, fíjate que antes pasó ya, ¿te acuerdas? La Primera Guerra Mundial también pasó lo mismo, lo mismo. Como dicen esto de la gripe española, ¿no? Que se repitieron los mismos errores. Bueno, si no los vemos, los repetimos. Sí, vamos ciegos. Vamos ciegos. Vamos ciegos. Yo cuando leía esto, Pablo, y un poco haciendo, trayendo lo que decíamos al comienzo, ¿no? Lo que tú dices de tu madre, de tu padre, lo que has recibido de uno y de otro, para mí yo al leer esto confluían ambas cosas, ¿no? El trabajo, ese esfuerzo, la constancia de tu madre, ¿no? Y también la magia que en un momento dado te podría aportar tu padre con sus dudas, su manera, su ser polifacético. Y yo digo, si es la síntesis, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Si es la síntesis de la madre y el padre. Y esto lo quiero relacionar también con ese enfoque advaita que tú hablas en algún momento, no sé dónde lo he escuchado, pero ese del no dos, el uno, no sé, a mí lo que me parece es que justamente yo lo llevo mucho eso al padre y a la madre, esos dos seres que han dado uno, tú eres uno, pero siempre tienes esos dos, esos 50 y ese 50. Con eso vas a todas partes. Yo no sé si de ahí se puede explicar realmente ese concepto de advaita, ¿qué es ese enfoque? ¿Qué es? El advaita justamente propone lo que dices, propone que no hay dos. Por eso no es que se llama unidad, sino se llama no dos, no dualidad. Es negativa la propuesta. Porque todo en el advaita es negativo, porque no afirma nada. Si tú afirmas esto es, este es el camino, esta es la cosa, este es el gurú, estás diciendo la cosa está acá, pero no allá. Y el advaita te propone que todo es una unidad y que todas las formas que parecen ser alternativas pequeñitas son ilusorias. Entonces el camino espiritual, el maestro, el mantra, cosas sueltas que te llevarían a, dicen no, 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 no hay nada que te lleve a, ya estás ahí. Yo considero al advaita como una medicina, no como, veo que muchas veces se usa como dieta. La gente consume advaita diariamente durante el resto de su vida. Y entonces va por la vida y dice, no, yo soy el ser siendo, este, ¿cómo estás Marcela? Bien, este, es que tú no existes en realidad, ni yo tampoco, somos el mismo ser. O mejor, mira, no digamos nada, quedémonos en silencio. Y tú le dices, pero ¿sabes qué? Tenemos que ir al supermercado, tenemos que hacer un trámite, ¿cómo hacemos desde esa perspectiva? ¿Qué supermercado? ¿Qué trámite? Es toda ilusión. Entonces se genera una actitud muy, muy extraña y eso pasa porque en la India el advaita está inmerso dentro de un sistema más grande. Que es este, los saddarshanas, los seis puntos de vista. Uno de ellos es el Vedanta, que contiene el advaita. Entonces, es como que tú tienes un poquito de cada cosa de lo que necesitas para distintos ámbitos de tu vida y eso, para cuando tengas que entender la realidad última. Nosotros eso, nos quedamos con eso solo y pretendemos que nos sirva para todo, para lo social, para el amor. Y después no te encaja con nada, porque ¿cómo le dices a una persona, ay, te amo, eres el sol de mi vida? Y dices, pero si todo es uno, no me encaja. Entonces, si te pones bien en advaita, tienes que mirar a esa persona y no expresarla en la mínima emoción, porque no cuadra. Entonces, yo considero que como medicina está bien, como nos hemos pasado de la raya con el tema de la división de cosas, ¿no? Esto es esto, es aquello, es aquello, esto vale más que aquello, esto es mejor, esto es peor, ¿no? Todo así, bueno, un poquito de sentido común de empezar a darnos cuenta que no, que las cosas son más relativas de lo que nos parece, es sano. Pero me parece que hay que hacer como el Solvei et Coagula, un movimiento. A mí me gusta más la propuesta que tienen, por ejemplo, los Hare Krishna, están enmarcados dentro de una tradición Vaishnava, que es más grande que ellos, que se llama Achintia Veda Veda Tatua. El Achintia Veda Veda Tatua significa Achintia, inconcebible, así como, ¡ah!, inconcebible, Veda a Veda, ¿no? Do dividido, unido, ¿no? O no dividido, tatua, nivel o sería como escalafón. Entonces sería como, ¿qué es la realidad? La realidad es el tatua, la postura, la visión, este paradigma de que todo es uno y plural a la vez y a la vez es maravillosamente asombroso. O sea, ¿cómo puede ser algo dos y uno a la vez? Esa es la idea de Achintia Veda Veda Tatua. O sea, cabe una declaración de amor, cabe una canción a, no sé, a una diosa, a un dios y al mismo tiempo cabe que todo es uno a la vez. Que esa diosa o dios y tú son la misma cosa. Entonces es inconcebible unidad en la diversidad. Sí, justamente estaba pensando cuando tú lo estabas explicando eso, que no excluye nada, ¿no? Y generalmente todas las escuelas, las tradiciones por donde has pasado, claro, eran tan, cerraban filas sobre una cosa, había que cumplir eso, excluía otra cosa. Y en el camino nos paralizamos porque es que no podemos meter toda la vida en esa sola cosa. Vale. Vale. Yo, no se me quiere pasar, bueno, quiero, si tú tienes ganas de presentar el libro, Pablo. ¿Cómo no? O decir algo del libro. Yo estaría encantada. Eso, y luego te quiero preguntar por algo del yoga en concreto, del yoga aéreo, creo que se llama la propuesta que hace, porque ya lo pensé alguna vez y sí que, bueno, quiero ver qué es eso. Bueno, el libro, Sadana, el camino interior, la gente me decía, los oyentes, ¿cuándo vas a hacer un libro? ¿Cuándo vas a hacer un libro? Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Y con motivo del viaje a México, que fui hace, debe ser dos años ya, dije, bueno, vamos a llevar un libro, porque la gente me lo va a pedir y algo voy a tener que tener. Entonces me lo puse a escribir y es un libro que tiene una segunda parte que todavía no la he publicado. Y lo que hace es jugar con estos seis sistemas de filosofía hindú, que son el Vedanta, el Mimamsa, el Vaisejika, el Nyaya, el Yoga y el Sankhya, que aunque tengan todos estos nombres raros, son, ahí los voy desarrollando de una manera muy simple y muy práctica. Y lo hice en forma como de aforismos, como de frases cortas, como numeradas, de manera que uno pueda leer una o dos y no necesite leerse todo el libro para tener una idea semilla para ese día. Lo que hago yo siempre es hermenéutica. Yo lo que pretendo hacer, por esa idea de traducir y adaptar y que sea simple todo, es tomar algo que en su contexto se entiende de cierta manera y quizás sacarlo de ese contexto y hasta transformarlo en otra cosa. Entonces yo puedo hablar del Sankhya y un hindú me diría, no, el Sankhya es esto y no aquello. Pero bueno, yo te lo voy a adaptar para que lo puedas aprovechar en tu vida cotidiana y eso es lo que hago en el libro. Tomo conceptos hindúes que pueden sonar así muy de esa jerga y pretendo bajarlos a la cotidianidad. Y muestro cómo en tu vida diaria, no sé, desde el yoga, desde el Sankhya con Purusha, Prakriti, que parece raro esos nombres, pero cuando tú entiendes que Prakriti es la naturaleza, la madre naturaleza, todo lo que te rodea, tu propio cuerpo, Purusha es eso que uno dice es el ser, mi centro. Pero empiezas a entender que son cosas que las vives cada día y una vez que lo entiendes, entiendes la propuesta que da esta tradición hindú, en este caso, la propuesta de transformación de uno mismo a través de esas herramientas. O sea que en el libro con estos aforismos vas extrapolando toda esa tradición y esa propuesta para que lo podamos aplicar en la vida diaria. Muy bien, lo has dicho mucho más corto y más claro. Algo así. Pues la verdad tengo muchas ganas de leerlo, como te he comentado, ya te he adelantado, me ha llegado esta semana, lo he empezado a leer y bueno, sí que me ha llamado la atención esta parte que te he leído. Y en cuanto a lo del yoga, pues nada, eso, a ver si nos puedes explicar un poco la propuesta del yoga aéreo. ¿Y no sé si se llama así realmente o tiene otros nombres distintos? Mira, el yoga, hay un yoga que es el yoga hindú antiguo, que no tiene nada que ver con lo que hacemos en los centros de yoga occidentales, incluido yo. Lo que hacemos en los centros de yoga occidentales es una mezcla de un montón de cosas, entre ellos la propia gimnasia occidental. Entonces, un yogui no haría una clase semanal de dos veces por semana en un centro con otras personas. El yogui va a pedirle a un maestro que le enseñe yoga y el maestro lo más probable es que le diga no, váyase a su casa. Y tienes que seguir insistiendo durante un montón de tiempo, te trata mal, te hace quedar afuera, te hace cargar leña y cosas tontas, hasta que finalmente un día te dice, bueno, a ver, y te da dos técnicas, te dice, bueno, vete a tu casa, practícale y vuelve en un año. Es eso la enseñanza del yoga y tradicional. Luego el yoga en el siglo XX sufrió una transformación muy grande porque a principio del siglo XX o final del XIX, Krishnamacharya, un hindú, hizo una adaptación para el imperio británico, una fusión de cosas y de ahí salieron estas líneas como el Ashtanga, el Yengar, ¿no? Y de ahí se fueron ramificando, ¿no? Que son los más populares hoy en día. Y eso ya pierde en la esencia del yoga original, pero es muy válido y muy útil para la salud corporal y mental de la gente. Bueno, eso es lo que practicamos en Occidente. A partir de ahí, imagínate, aparece yoga con pelotas, yoga colgado de un columpio, yoga en el agua. Entonces, yo he dado, hace unos años me habían convocado en una piscina y di, de aquí, de una zona cercana de donde vivo, y di aqua yoga, yoga en el agua. Entonces, es adaptar a la piscina todo lo que se hace en una clase. Y es buenísimo, es muy agradable, pero no es el yoga original. Es otra cosa y tiene otro fin. Así también di, que ahora no estoy dando, yoga aéreo, aero-yoga le llaman, aero-yoga, que son columpios de tela, una tela muy resistente, que es una tela parecida a la que se usa para hacer telas. Viste, cuando las chicas que hacen circo se suben por unas telas paralelas así y van haciendo como piruetas. Eso, eso. Bueno, se armó algo así, hay varios formatos, pero el más clásico es una U, una U enganchada con unos mosquetones, con unas cadenas fuertes o cuerdas, y luego suele haber unas anillas a los lados en tres niveles distintos. Y con eso, tú puedes hacer todas las posturas de yoga, pero colgado de un columpio, en posición de sentado, en posición de tumbado boca abajo, boca arriba o de cabeza completamente. Y es buenísimo, porque por empezar es lúdico, o sea, te ríes, te diviertes, cuelgas, colgar es divertido ya de por sí. Y cuando te pones de cabeza, está buenísimo, porque como te coge justo de la cintura, la tela te queda en la cintura, en la cadera, todo tu peso corporal de la cadera hacia la cabeza tira y las vértebras se separan entre sí. Y se crea una descompresión, que es lo contrario a lo que nos pasa cada día, que estamos aplastados. Entonces muchas veces es como, viste, que te descomprime. Así que es bueno. Actualmente no lo estoy dando porque el gimnasio donde yo lo daba, luego me cambié de gimnasio, ya no di más en ese y ese era el que tenía todo colgado el techo, el otro no. Y ahora actualmente tampoco estoy dando yoga físico en ningún sitio. Estoy más abocado ahora a cursos online de toda clase de cosas y reordenamiento vital. Eso te iba a preguntar, Pablo, ¿no? Un poco la frecuencia, si quieres decirnos del programa, de tus cursos, de las cosas que haces actualmente, ¿no? ¿Cómo te podemos encontrar, por ejemplo? Bueno, para encontrarme lo más fácil es poner en Google Pablo Veloso. Y aparte de algún otro Pablo Veloso que aparezca, va a aparecer mis programas. Entonces aparecerá la espada de Damocles, por ejemplo. Yo tengo en YouTube, tengo un canal donde voy subiendo mis programas, que algunos programas son programas que yo los hago, digamos, que vienen de mí, mis ideas. Y otros, por ejemplo, para Radio Unión. Radio Unión es una radio de aquí de España, de Murcia. Y ellos, digamos que tenemos un convenio donde ellos me piden contenidos y yo voy haciendo producciones para Radio Unión. Entonces me dicen, bueno, haz de este tema o haz de aquel otro o entrevista a tal persona. Entonces yo voy trabajando eso y en esos casos son producciones para Radio Unión con el mismo estilo que yo tengo, pero con temas más específicos. Eso también está en mi canal o en la propia página de Radio Unión, que es fácil de encontrar. Se pone Radio Unión y ya sale. Y luego, bueno, tengo otros canales como, por ejemplo, canales de reviews. Hago reviews de libros. Que me parece que acá en el habla hispana hay poco de eso. Veo mucho en el mundo anglosajón, pero poco aquí. Así que hago reviews de algunos libros que me parecen interesantes. De Tarots también hago reviews. Luego tengo canales, bueno, hasta canales de recitación de poesía tengo, donde declamo humildemente algún tango, por ejemplo. Me gustan mucho las letras de los tangos. Luego tengo canal de, ¿de qué más? Entonces, bueno, tengo pendiente uno de cuentos para hacer, grabar cuentos. Y luego hago lo del reordenamiento vital. Que es un encuentro con las personas. Ah, y tengo el Dialoguemos, que es lo mismo, pero en un formato corto. Dialoguemos es una propuesta que se me ocurrió hace poco, que consiste, no sé si tú te acuerdas de Luisa Delfino. Bueno, te escucho, ¿no? Te escucho, se llamaba. Bueno, ella tomó, para quien no lo sepa Luisa Delfino, una periodista de la Argentina que desarrolló un programa radiofónico, pero con cámara, que se llamaba Te Escucho, donde la gente llamaba y ella interaccionaba con la gente. Ese formato no lo inventó ella, proviene de una agrupación llamada CVV, samaritanos, que están en distintas partes del mundo. Yo formé parte cuando era adolescente, que éramos voluntarios, íbamos físicamente al lugar y te podían llamar por teléfono o podían venir en persona y atendías a la gente. Con la dinámica de Carl Rogers, que es la dinámica esta centrada en el cliente o paciente, y lo que hacíamos era básicamente escuchar, espejar, usar palabras que reflejaran lo que el otro estaba diciendo para ayudarle a que contara. Entendiendo que el solo contar y explicar y profundizar en lo que él dice o ella dice, le va a ayudar a escucharse y a reordenar sus ideas. Entonces, en última instancia, encontrar esa misma persona, va a encontrar sola como la salida a ese problema que está teniendo o a esa situación que está teniendo en ese momento. Eso. Y entonces no podíamos dar consejo, no se podía, no te permitían, porque se entendía que si dabas un consejo lo dabas desde lo que a ti te había funcionado, que no necesariamente era lo mismo que la persona, le podía funcionar. Entonces, era duro aprender eso, porque al principio no quería decir, no, pero te conviene. Y te llamaba gente porque era para suicidas y desesperados, así se llamaba, ¿no? O sea, que nos llamaba gente a veces que decía, me quiero matar, por teléfono a veces. A veces en persona también, pero me quiero matar. Y tú no sabías si era verdad, no, si... O otro te decía, me acabo de cortar con un cuchillo las venas, por ejemplo. Entonces, jugabas con que, a ver si sí, si no, y llamar a su vez a la ambulancia para mandársela y mantenerlo en línea. Bueno, era una cosa así. Y eso, en el fondo, si lo piensas, tiene mucho de la mayéutica socrática. Aunque Sócrates obviamente va en una dirección. En este caso, Carl Rogers simplemente es ese acompañamiento. Y bueno, el reordenamiento, yo lo llamo reordenamiento vital, es exactamente eso, con muchas herramientas que ahora sí tengo y en ese momento no, de toda esta gente que tengo en mi cabeza. Entonces, sigo sin dar consejos, no doy un diagnóstico a nadie, no guío, no le digo qué hacer. Nada, simplemente es escuchar lo que cuente, interaccionar con eso, hacer preguntas oportunas. Ese es el proceso y resulta muy, muy útil para la persona. Porque normalmente pasa esto de, ¡ah! No me había dado cuenta, dice la persona. Ahora que lo digo, y no es ahora que lo dices, ahora que lo digo, dice la persona. Ella misma, me doy cuenta de, ahora caigo. Entonces, eso ocurre muy, muy frecuentemente en el reordenamiento. Entonces, dije, voy a hacer una versión corta, de media hora nada más, para hacerlo en las redes. Entonces, yo abro la propuesta a toda la gente que quiera, constantemente. Y hay gente que me escribe, me dice, a mí me gustaría hacer un dialoguemos. Y entonces lo hacemos, concordamos el día y lo grabamos. Luego se lo doy a Radio Unión y ellos lo compactan y lo arman. La gente puede apagar su cámara, cambiar su nombre para no aparecer y cuentan cosas distintas. Alguno te puede hablar de algo político, filosófico como la vida y la muerte. Otro te habla de algo personal. Y lo bueno de eso es que cuando alguien escucha ese programa, tú, yo, lo escuchamos, decimos, eso me pasa a mí. Y está bueno escuchar al otro cuando cuenta algo que es parecido a lo tuyo, porque te da herramientas, te permite sentirte más acompañado también. Un montón de cosas. Entonces, el diálogo... Incluso tú, como persona que escucha, a su vez que escucha, pues estás también metido viendo lo tuyo, ¿no? Exacto. Y también te va sirviendo para ti. Sí, no te puedo explicar la cantidad de veces que alguien que me está contando algo, yo digo, eso es lo mismo que me sucede a mí. Pero no se lo puedes decir, porque si se lo dices, ya no es la protagonista a la persona. Tampoco es que le cuentas, mira, te voy a contar una cosa que me pasó. No. Es el protagonista, es la persona. Entonces, así te esté contando exactamente lo que te sucedió hace tres minutos, no se lo cuentas. Tú escuchas a la persona. Eso hacemos. Sí, de eso, bueno, fíjate cómo empezamos y cómo terminamos, ¿no? Yo explicaba que la escuela, ADA, es un proyecto de escuela para acompañar a personas en procesos diversos. Y justamente el enfoque ese de la escucha activa está muy presente. Claro, claro. Es ese tiempo de acompañar, ¿no? Meternos en esa frontera, escuchar al otro, donde el otro es el principal, digamos, y tú le ayudas, le colaboras, le haces despejo en un momento dado. Es que da mucho resultado, porque normalmente cuando das un consejo, si tú me das un consejo ahora a mí, yo puedo decirte, no, Marcela, ¿sabes qué pasa? Es que a mí eso no me va, no. Gracias, pero no. Pero en cambio, si tú me haces preguntas, yo mismo lo veo, y donde yo lo veo es mortal, porque lo acabo de ver yo, no tengo manera de quitarmelo de encima eso. Si me lo dices tú, sí tengo manera. Te digo, ah, no, es cosa tuya, está, a ti te pasará, a mí no. Pero donde lo vi yo, no hay vuelta atrás, lo vi. Te cae la ficha, como has dicho tú antes. Sí, totalmente. Y después de todo este periplo, sí que a mí me gustaría que, a ver, si quieres, ¿qué nombre le pondrías a tu mito? ¿A mi mito? Sí. ¿A qué personaje? Pues sería el mito, el mito de Pablo Veloso en todo este camino, en este camino, en esta aventura, en este periplo que empezó allí en el año 83, hasta aquí, hasta hoy. Que un poco esto que hemos hecho es actualizar, ¿no? Actualizar y volver a contarnos a lo mejor las experiencias de otra manera, porque el paso del tiempo es lo que da, es perspectiva justamente, y ver las cosas de otra manera. Así que no sé si quieres poner un nombre al mito. ¿Tú te refieres a qué personaje mítico refleja esto? Uno que crees tú en este momento, uno que nos deje, que nos enseñe, que nos, bueno. A mí siempre me ha gustado, dentro de lo que son personajes míticos, aquellos que no son los dioses olímpicos perfectos, sino que son los que desde abajo, el semidios de repente, un Hércules que tiene que luchar contra las dificultades, las doce pruebas que tiene que soportar con un rey euristeo que está ahí como abusando de él, intentando que muera, ¿no? Y él igual ahí le da para adelante. O un vulcano, Efestos, que en el Olimpo no lo quisieron y lo tiraron a la tierra y se le quebró una pierna y quedó cojo. Sin embargo, el tipo ahí le dio duro la forja y acabó generando las armas como el rayo de Zeus, tan apreciadas por los dioses. Entonces, creo que mi historia refleja, como dicen los norteamericanos, el self-made man, el hombre hecho a sí mismo, ¿no? El que, es la historia de eso, del semidios, del que no acaba de ser ese dios perfecto, sino que es el que tiene un lado humano, como un Jesucristo, ¿no? Una cosa de ese mito de tener la lucha contra lo imposible y sacar agua de las piedras, ¿no? Por eso, a mí, una de las cosas que me gusta transmitir siempre es el tú puedes, ¿no? Esa persona que dice, no, pero es que yo no estudié en una universidad. Sí, sí, tú puedes, tú puedes. No, yo no hablo para perfectos. Hablo para la gente que es como yo, que le cuesta, que sintió que no podía en su momento, que tuvo traspíes. Pero igual te levantas y sigues, ¿no? Y dices, como decía don Juan de Castaneda, el brujo siempre dice, vive la sombra de él y sin embargo. Le puede haber pasado la peor cosa y dice, y sin embargo, continúo, ¿no? Entonces, me gusta eso, quizá, quizá un Hércules, quizá, por ejemplo, si me dices, Aquiles o Héctor. Héctor, toda la vida Héctor. Porque Héctor es el que la pelea hasta lo último y se enfrenta a un Aquiles contra el que sabe que va a perder. Entonces, es como decía la cita esa de Alquímica que la toma Unamuno y que dice, oponere dracone, emprender evitamest. Enfrentar al dragón es aferrar la vida, ¿no? O como esa de, creo que es Offerbach, que dice, si lo que nos espera es la nada, hagamos que sea una injusticia. Es esa idea quizá romántica alemana, ¿no? Kirchergadiana o una cosa así, o nischiana también, de levantarte y luchar contra lo imposible, aunque sepas que no va a poder ser. Es un poco esa idea que también plantea en la Argentina Dolina, que lo conocerás, quizá en el resto del mundo no se conozca, pero bueno, un locutor argentino muy culto. Y quizá se trate de, quiero enamorarme, quiero enamorarme de lo imposible y quiero que me duela enamorarme de lo imposible, porque ahí está la gracia. Y quiero que sea imposible, para que nunca pueda lograrse. Es que quiero esa dulcinea del toboso, imposible de conseguir, que nunca me va a dar ni la hora, ¿no? A la cual yo le voy a ofrendar todas mis hazañas contra molinos de viento que en realidad me los invento. Pero en todo ese ejercicio habré ganado. Y hay un poema que lo refleja genial, que a mí me encanta, que es Ítaca, de Constantín Cavafis. ¿No? El donde dice, mira, si quieres te lo puedo leer. Lo voy a... Sí. Ah, lo voy a buscar acá, en el móvil, y te lo leo de aquí. Es más fácil. Porque no lo sé de memoria, sé solamente el inicio. Pero refleja muy bien lo que te digo. Mira, vamos a poner Ítaca. Dice... Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, estás jugando con la idea de Ulises, Odiseo, que tiene que regresar a Ítaca después de la guerra de Troya. Y todos sabemos que dio mil vueltas, que le pasaron mil cosas, y recién regresó después de mucho. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca a tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia, y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias, a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años, y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene más que darte. Aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás por fin qué significan las Ítacas. Yo creo que eso define cómo veo yo las cosas. Precioso, y a mí me ha quedado, y te la voy a poner ahora en ese texto, me parece una foto dando vuelta, y no sé, veo como esa constante, Pablo, en tu camino de ir. O sea, eso que tú dices ahí en el poema, enriquecido en el camino. La cuestión es ir, la cuestión es ir porque te llama, no por otra cosa, pero ir porque te llama. Y a mí me quedó una foto dando vuelta, tuya, que un día te fuiste al monasterio de la Trapa en Azul, y no te habían dicho que estabas cerrado ese día, y te habían comentado que podías ir, pero claro, no te han dicho, bueno, abre tal día. Y tú tampoco preguntaste, tú fuiste allí, porque la persona que te recomendó ir, él pensaba él mismo que tú no te ibas a animar. Y te has animado, has ido, y no solamente que has ido, que has dicho, voy a volver. O sea, con esa foto y ese poema, me da como una constante de tu viaje. O sea, si tuviese que poner un titular, pondría esa foto del camino enriquecido y de ir allí donde te llaman, ¿no? Sí. Donde eres llamado y lo que a ti te llama, ¿no? Lo que a ti te apasiona. Sí, y la clave de este poema refleja eso, de que en ese ir, cuando alguien no creía en ti y había pensado que no ibas a ir y que fui y que no pude acceder porque estaba cerrado justamente ese día o no había acceso y tuve que volverme. Entonces, en eso se aprende. Y en cada vez de esas que uno piensa, perdí el tiempo, no perdiste el tiempo, porque ahí es donde estás acumulando esas experiencias que luego te nutren. Y al final del camino, cuando uno se encuentre, no sé, metafóricamente con ese Dios que te diga, bueno, llegaste, y uno le va a decir, bueno, pero ahora descubro que no era tan importante encontrarte, sino todo lo que vi en el camino, que eso es lo que me enriqueció. Si me hubieras dado la oportunidad de venir el primer día, hubiera sido un ignorante. Ahora no sé qué soy, pero por lo menos he aprendido muchas cosas. Claro, y ese día que estaba cerrado, confirma que tú querías volver y realmente y verdaderamente ir, ¿no? No lo has perdido, has confirmado. Sí, en mi vida, por eso te decía, funcionan las cosas en espiral, todo vuelve. Hay gente que es lineal, por ejemplo, empieza a estudiar abogacía, termina abogacía, empieza a estudiar, a leer un libro y lo termina, y después empieza otro y lo termina. Lo mío es en espiral, yo voy haciendo distintas cosas, entonces, no sé, el cristianismo volvió 500.000 veces a mi vida, el hinduismo lo mismo, el tarot lo mismo. Entonces, en cada pasada que le doy es como una cosita más, una cosita más que voy aprendiendo. Y están todas conectadas además. A veces me pasa que en un ámbito que parece ajeno, como decir este, el tarot, descubro algo que proviene, no sé, digo, ah, esto es, acá puedo entender el mismo, mito gnóstico que a su vez me hace entender al cristianismo. Yo cuando fui a Batuecas, aquí en España, un monasterio, quería ir a hacer un retiro, y porque lo monástico a mí siempre me ha llamado, y el padre Ramón de ahí de Batuecas, ahí me perdí lo que iba a decir, pero cuando fui a Batuecas, el padre Ramón, digamos, me abrió la puerta del cristianismo, me dijo, bueno, me hizo una traducción de ese cristianismo, y me preguntó cómo me había acercado, y yo le dije que a través de la alquimia. Y a él le parecía muy raro que la alquimia me hubiera acercado al cristianismo, y sin embargo, si yo lo hubiera tomado literalmente, me hubiera parecido algo, no sé, poco interesante, como un Cristo que camina sobre las aguas, literalmente a mí no me aporta nada. Pero si esas aguas son las aguas de la vida, o si esas aguas representan el inconsciente, ya cuando le haces una traducción así, para mí eso se hace aprehensible. Entonces, la alquimia, con su sal, con su mercurio, con su azufre, con el alcaés, y todas esas cosas, me dio un lenguaje que me permitió todo lo que leo en la Biblia, extraerlo con una pasión infinita, porque me parece sumamente coherente e interesante. El gnosticismo me parece igual. Entonces, el hecho de traducir esa facilidad me la da el incursionar en muchas cosas. Si yo hiciera solo una, no tendría parámetro para poder extrapolar, como decías hace un rato, y poder mirar desde una mirada periférica. Tendría que quedarme solo con eso. Por eso es lo que hago en el programa, que a veces hablo, no sé, de Nietzsche, y de ahí salto con, no sé, te digo, ah, porque Leibniz, porque el Vedanta hindú, y así se enriquece, y lo que no se entendía bajo un punto de vista, ahora lo entiendes desde el otro abordaje. Se accede de otra manera, se accede por otra puerta. Sí. Pablo, pues yo he estado muy a gusto, tenía muchas ganas y mucho entusiasmo de hablar contigo, y, bueno, esta entrevista es parte también de un viaje, de una aventura, de un salir de casa, de buscar experiencia, de buscar conocimiento. Y como dices tú, cada uno lo hace a su manera, cada uno encuentra ese camino a su manera. Te agradecemos profundamente, en la escuela, pues hacemos esto, ¿no? De vernos en cada cosa, en las tradiciones, y, bueno, hay un ángel que nos guía, que nos ayuda en esas oscuridades del bosque, y, bueno, ahí vamos buscando nuestro sendero, con lo cual agradecemos que nos hayas tú compartido el tuyo. ¿Cuál es tu camino? Tú lo has hecho, piedra a piedra, ¿cómo lo has hecho? Y, bueno, a ver si nos volvemos a encontrar en una entrevista así, o como en el formato que sea. Claro que sí. Yo te agradezco un montón a ti, a ti personalmente, porque también me he sentido muy a gusto. Las preguntas que has hecho y cómo lo has llevado me ha parecido maravilloso, así que, en ese sentido, muy, muy contento de estar aquí compartiendo contigo. Si luego esto sirve para quien lo escuche como una referencia, como un espejo, como dices, como mirarnos a través de la vida del otro, bueno, genial, bienvenido sea. Me alegra mucho y que también para el interior de la escuela sea algo provechoso. En cuanto a volver a hablar, cuando tú quieras repetimos esta experiencia, que de paso es muy relajada para mí porque normalmente estoy de tu lado. Casi siempre me toca estar o dirigiendo entrevistas o haciendo programas que yo los conduzco. Entonces aquí es muy relajada la cosa, puede estar tranquilo simplemente explicando cosas y relatando. Contando lo tuyo, contando lo tuyo. Pues sí, a mí me ha resultado muy, muy, como, con mucha tranquilidad también, aunque esté de este lado y, bueno, para mí también esto es una prueba, pero con mucha tranquilidad porque ya tu tono de voz me da tranquilidad, Pablo, así que agradecerte enormemente. Bueno, gracias a ti y a la gente del Abrazo del Ángel. Se lo haré llegar. Muchas gracias. Gracias.